Muy buena gente, ¿cómo están? Muy bien, una vez más, un video de MangaMotoBlog. Bueno, vamos a estar hoy día haciendo lo que es el virus, esta serie que les prometí del juego Plagueik. Estamos en el siguiente, la siguiente epidemia, el virus. Ponemos normal, le ponemos ese nombre. Bueno, acá ven, empezamos con 8 de ADN porque gané ayer la última en la bioarma y me dio la posibilidad de que, bueno, apenas empiece la partida, tenga ADNs extras al empezar la partida. Bueno, vamos a poner el país de, acá, Arabia Saudita vamos a elegir. Bien, vamos a empezar poniendo, ya que es un virus. Vamos a poner, a ver la opción. Bueno, acá dice que es un virus, muta muy rápido y el atoró aleatoriamente, por lo que puede resultar difícil controlar, hacerlo involucionar con estos puntos ADNs. Bueno, bueno, vamos a tratar de no involucionar, vamos a dejar que evolucionar, dejamos que muta. Lo primero que vamos a hacer entonces, va a ser ponerle, eh, medicamentos. Bueno, vamos a avanzar la partida, así ganamos un punto más rápido. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a elegir los medicamentos. Bueno, ahora elegimos, medicamentos, y lo vamos a hacer que se transmite por el aire, luego. Vamos a elegir el aire, para hacerlo que se propague muy rápido este tipo de epidemia, llamado virus. Recuerden que pueden suscribirse, y bueno, al final de la serie, después digamos de que haga la bioarma, les voy a dejar una pequeña ayuda, se las voy a dejar en una foto, el cual, bueno, ustedes van a poder pasar muy fácil el juego, con la pequeña ayudita que hice yo. Bueno, después de varios intentos, eh, lo anote, digamos. Pero ustedes, si quieren, pueden ir tomando, eh, nota, de todos los videos de esta serie, para que, por supuesto, les haga más fácil a ustedes, pasar el juego. Recuerden, todo lo que les voy diciendo, medicamentos, y lo van anotando, en una de esas, en la lista, no se las comparto, y a través de los videos, ustedes, van tomando nota, y pueden, ganar el juego. Bueno, ahora le vamos a hacer que mute, a través del aire, la transmisión del aire. Le vamos a poner el aire, y le vamos a poner una ayudita, de los países, de los climas cálidos, le vamos a poner calor 1. Le ponemos calor 1, y le vamos a poner ahora calor 2, para que mejore, en los climas cálidos. Son 24 puntos, no alcanza todavía, un vehículo, casi. Ahora sí, alcanza, le ponemos calor 2, y luego vamos a ir por el agua, cosa que infecte, por, el barco. Entonces, vemos que se está propagando mucho, se está propagando más rápido, en varios países, falta Groenlandia, me preocupa Groenlandia, Rusia, me preocupa que no, Nueva Zelanda, y ahora sí, con estos puntitos, lo que vamos a hacer, le vamos a poner agua, transmisión por agua, le vamos a poner el 2, y lo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner, le vamos a poner el Endurecimiento Genético 1, le vamos a sumar al frío, frío 1, le ponemos, luego le vamos a poner el frío 2, y vamos a ver si le podemos poner, los medicamentos, medicamentos nivel 2, y los medicamentos, bueno, vamos a tomar el país, y la bombación, muy de bueno, eso es bueno, porque va avanzando mucho ahora gente lo que le vamos a poner va a ser medicamento 2 vamos a tratar de poner si existen si los medicamentos 2 listo le vamos a sumar al frio ponemos el frio 2 y vamos a esperar para generar esto el endurecimiento ambiental medicamento 2 ya lo tenemos agua 1 y 2 le vamos a poner por agua vamos a esperar tener 18 puntos listo listo ya tenemos suficiente puntos vamos a hacer lo que se puede reventamos la burbuja esta es para chalentizar la cura lo que vamos a hacer va a ser ponerle la transmisión del agua 2 ahí está ya pusimos agua 1 agua 2 aire 1 aire 2 pusimos los medicamentos de nivel 1 van a ir anotando medicamentos la resistencia de medicamentos nivel 2 el endurecimiento genético nivel 1 pusimos el frio y calor ahora si le ponemos aca patogenesis desarrolla una cobrasa que lo hace muy resistente y capaz de vivir cómodamente en lugares frios y calios bueno listo ponemos eso vemos que no tenemos nada de mortalidad de infectividad si tenemos mucho bueno sigue mutando nuestro virus sigue mutando sigue mutando sigue mutando así ex informacion espalón internamente ay as y y al y al Monaten la y el sal es un nuevo chápeo solo Tenemos ningún paisano, muchos paises infectados, osea todos, todos infectados, ninguno destruido todavía, pero vemos que dice que el tiempo de cura estaría aproximadamente disponible en 70 días y tenemos una tasa de personas sanas de 58 millones. Bueno, acá tenemos que la tasa de muertos es muy baja, así que ahora ya que quedan personas sanas digamos en el mundo, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, le vamos a poner endurecimiento genético, listo, salimos, no queda nadie sano en el mundo, ahora si vamos a ponerle por todo, vamos a poner todos los sintomas habidos por ave, vamos a poner coma, fallo organico total, fibrosis pulmonar, neumonía, edema pulmonar, diarrea no me suma tanto, vómitos tampoco, locura acá, miren lo hace muy grave así que si nos interesa, disenteria si, podríamos poner parálisis también, le ponemos disenteria, acá le ponemos hemorragia interna si, le vamos a poner también choque hemorragico y listo, con eso estaría todas, todo y todo la enfermedad bien, bien avanzada, y esperamos nomás a que mate, avanzamos, seguimos avanzando, retrocedemos la cura, y bueno, esperamos a que ocurra algo, vamos a hacer que atrase un poquito mas la cura, de esta forma, miren, ponemos habilidad, yo organización genética 1, 2, y ahí vemos que la cura bajo un 12% aproximadamente, bajo a un 46%, y estamos teniendo muy buenos datos, tenemos ya casi un millón de personas que quedan infectadas, y falta por morir, y de esta forma gente, logramos la victoria, y una vez mas, en Plague Inc, avanzamos, bueno en el proximo video gente, los espero, recuerden pueden suscribirse, y vamos a jugar, en el siguiente video, vamos a jugar al hongo, asi que bueno, nos vemos en un proximo videoito. Chau! Chau!